esta goza, vamos a cantar también entonces primero vamos a escoger aquí que disco podemos para todos entonces por ejemplo que disco les gustaría cantar si nos dejan, venia bendita, puro dolor vamos a estar viendo, cierto? ustedes me dirán ustedes me dirán cual les parece más fácil para ustedes para que prueben su habilidad tenemos corazón el rey de Vicente Fernández, el último adiós el rey de Vicente Fernández no bajas, no bajas no bajas pero a veces es el... este, bueno y lo selecciono con... muy bien lo haré por ti de... lo haré por ti de... eso es el... eso es el... eso es el... eso es el... eso es el plan del futuro siempre acompañándonos lo haré por ti de... eso es el... 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 Que me pusieron debajo Te amaré, se aprende Que amor es una gran lección Que aquí me lanzo de nuevo En una sola dirección Te ayudaré por ti porque lo siento Porque tú me veas como al viento Y cuando me desasiento te disparas En medio de mi alma Te haré por ti porque te creo Porque sin mirar en el mismo cielo Y cuando te desasiento te disparas En medio de mi alma ¡Un aplauso por favor! La 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 Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Me haré por ti porque te veo, porque es mi mirada del mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Me haré por ti porque lo siento, porque es mi mirada del mismo cielo Y cuando me besas siento que disparas en medio de mi alma Me haré por ti porque te veo, porque es mi mirada del mismo cielo Y cuando te besas siento que disparas en medio de mi alma La, 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 la , la, la, la... La, 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 la... La, 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 la la... ¡Superado! Buena dosis trabajadores, querido Muy bien, ahora ya va a retrasmar a casa ¿Cómo es que te llamas? Luisa, te felicito, muy afinada, súper bien